Fuerte operativo. Agentes del Organismo de Investigación Judicial de la Sección de Estupefacientes del Departamento de Investigaciones Criminales realizaron 18 allanamientos en los que lograron la desarticulación de un presunto grupo organizado para el tráfico internacional de drogas que funcionaba principalmente en Golfito. Aparentemente, el líder es un hombre de 38 años, colombiano, pero nacionalizado costarricense y fungía como predicador en una iglesia evangélica. Dentro de las personas detenidas también hay un oficial del Servicio Nacional de Guardacostas, quien según la investigación podría haber infiltrado información al grupo delictivo en apariencia. Esta persona utiliza como mampara el hecho de que funge como predicador en una iglesia evangélica, de momento no hemos tenido ninguna relación con alguna actividad delictiva, y él utiliza esto para que le depositen dineros con la referencia de diezmo. Está casado con una mujer de 59 años, de apellido Beita, a quien se le conoce como la tía, quien tiene una relación afectiva familiar con un sujeto que está detenido en Estados Unidos por también tráfico internacional de drogas, el mismo es costarricense. Como sospechosos también de la organización figura un oficial de Guardacostas, de apellido Humana, esta persona al parecer se encargaba de brindar toda la asesoría correspondiente para que se pudiera acometer los ilícitos en el transporte de marihuana mediante la utilización de lanchas rápidas, así como también accedía a información privilegiada de la operatividad de la naval de Costa Rica. Otra de las personas que también se detuvo en estos allanamientos es una mujer quien labora en una empresa que se dedica a vender servicios de paquetería y mensajería y ella figura como sospechosa de acceder a diferentes números celulares mediante la activación de los mismos. Las personas vinculadas son masculinos, cuatro colombianos de apellidos Cortés, Orozco, Vargas y Aragón, además de costarricenses de apellido Gutiérrez de 33 años, Bavilla de 40 años y Rojas de 40 años y también Michael de 32 años. También femeninas, estamos hablando de cinco mujeres de apellidos Veita de 60 años, Villegas 37 años, Porras 33 años, Méndez 28 años y León 54 años. De estas, 11 personas fueron detenidas en los allanamientos que se realizaron en diferentes partes del país, siendo que 10 fueron en Golfito, uno en Corredores, tres en Heredia, uno en Punta Arenas, dos en Quepos y uno en Alajuela. Exactamente es una estructura muy bien organizada, que incluso tenía la colaboración de un oficial de Cuarta Costas, que le avisaba a la estructura cuando se salían a hacer partidos viajes o regresaban a que hay que indicar que esta operación nos ayudó el Servicio Nacional de Cuarta Costas en las cuatro interdicciones que tuvimos aquí, dos en el país, en Llorona, en Punta Urica, y dos con el Servicio Nacional de Panamá, que nos colaboró, se economizaron 5.5 toneladas de marihuana y 45 kilos de cocaína. Estamos contentos porque es un trabajo bastante elaborado, bastante complejo. Trabajo conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, una investigación que lleva ya bastantes meses, en la cual se logra desarticular una organización criminal bastante afianzada en la zona sur de nuestro país, en donde prácticamente su fuente, en este caso de la droga, es Colombia y ellos hacen llegar al país principalmente marihuana con un alto contenido de THC. Hasta el momento se decomisó ya. Se está anotando una propiedad que funge como recibidor de pescado en Golfito, al igual que pescadería, otro recibidor de pescado en el Cantón Central de Punta Arenas, en el Cocal precisamente, y también se está anotando una tercera propiedad de una persona que funge como testaferro dentro de la organización. Dentro de los operativos que también se han podido realizar, pues podemos identificar que se han decomisado seis armas de fuego, una AR-15, una UCI con silenciador, una arma de 9 milímetros también con silenciador, una arma 38 y además se le decomisó al presunto cabecilla de la organización el arma oficial del funcionario de Guardacostas. Eso es importante indicarlo. También hemos podido decomisar dinero, casi 4 millones 800 y resto de mil de colones, además de eso un poquito más de 500 dólares. Se han decomisado teléfonos satelitales, teléfonos celulares, se han decomisado pastillas de éxtasis, se ha decomisado cocaína, se ha decomisado también una cantidad relativamente pequeña de marihuana y existe también otro objetivo en una venta de autos en Santo Domingo Heredia, que les facilitaba los vehículos a esta organización para que pudieran cometer las acciones criminales. Gracias a la investigación se lograron materializar cuatro decomisos anteriormente. Uno lo realizó la Policía Nacional de Guardacostas el 21 de enero de 2022 en La Llorona, en Corcovado. Decomisando 1.600 kilos de marihuana y 40 kilos de cocaína, así como la detención de un costarricense y un colombiano. El 1 de marzo de 2022, el Servicio Aeronaval de Panamá decomisó 1.699 kilos de marihuana en aguas internacionales, deteniendo a dos hombres nicaragüenses y un costarricense. Y el 4 de agosto de 2022, el Servicio Aeronaval de Panamá decomisó 609 kilos de cocaína y se logró la detención de tres colombianos, dos costarricenses y un panameño. Y por último, el 19 de diciembre de 2022, en Altamar, en la cercanía de Punta Búrica, se logró el decomiso de 1.625 kilos de marihuana y 5 kilos de cocaína, logrando también la detención de tres hombres colombianos. Ese decomiso lo hizo el Servicio Nacional de Guardacostas de nuestro país.